bienvenidos a mi canal soy Miguel Ensan y hoy les traigo el episodio número 11 de Sinchou Yuya así que comencemos ya saben como es el formato del canal el anime cada transparente es un nuevo video por tema de copyright los subtítulos bienvenido lo pueden leer y en la descripción el link donde yo lo miro para que lo puedan sincronizar y disfrutar con el audio de imagen completa solo lo sincronizan y ya está yo lo miro de anime flb dura 2340 si ustedes tienen otra versión que dura más porque tiene otra intro no tiene algo sacan el opening no tiene un crédito o algo solo lo sincronizan y ya está por algo yo le dijo la imagen acá y nada vamos a ver qué tal empezamos en 3 2 1 y yo creo que la cámara está un poco baja ahí y no me acuerdo lo grabé recién pero no me acuerdo después de grabar esto tengo que grabar los episodios de ahiru no es hora y los dos episodios de radiant el último episodio de chou shin que salió la semana pasada hay muchas cosas muchas cosas chiquito vamos a la ¿Cómo vamos este opening? Supuestamente están de fiesta, bueno, vacaciones. ¿Cómo la tienen con el casino? Es lo único que piensan, casino, casino, casino. Mal esa armadura, pónganse ropa normal. Eso no parece ese mundo, parece el mundo humano. Mixto. ¿Cómo la tiene con el casino? Ya lo veo varias veces. Pero para hacer un mundo de espadas y cosas. Es un mundo de espadas y escudos y dragones y toda esta mierda. Y aun así. Tiene una moda. Tiene una moda muy parecida a la de ahora. Tiene una moda muy parecida. Tiene una moda muy parecida. Tiene una moda muy parecida. No, 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 no. Como sabía que tenía un elefante, no? O sea, todo eso lo hizo cuando estaba borracho, por eso tienen esos diseños tan raros. Y solo porque puede ver El elefante en Silla Silla no se lo va a poner No se lo va a poner Obviamente no se lo va a poner Uno, porque es precavido Y segundo, porque nadie se lo pondría Para ir a unas aguas termales O para estar con una persona que no es tu novio O sea Está bien, es una diosa, pero no Está re feliz, ¿no? Siga, aunque vea mucho el costo Estoy seguro que no se pone ebrio Estoy segurísimo De tener una rara resistencia en sus stacks Se fue Nos dijo que iba a buscar Para la sintesis Objetos Me preocupa también a mí Señorita que fue derrotado Recorrió la ciudad Se fue de la ciudad a buscarlos en la montaña Se encontró con un enemigo Murió Se imaginan que murió Retriste es el último No he tenido clientes hoy gritando No, no estaba ni completamente preparado Ni nada Entrenando En una montaña Bajo tierra Ay Está muy seria Arresta, por Dios No me pongas más tenso de lo que ya estoy Yo estoy más tenso que vos Ishtar está esperándonos ¿Qué? Ahí está donde están todas las almas ¿No? ¿Por qué? Si no era tan fuerte Yo ahora estoy muy tenso Estoy pensando ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ya no está siendo cauteloso? El rey El rey de la cautelosidad Eso ¿Por qué no lo ves? Para que no mueres en el combate Porque vas a estar ahí Sos lenta No tenés reflejos Y seguramente te usé como Una Estés ahí Y te mata el rey demonio Para hacer enfurecer a Seiya Para que no tengas heridas Y no te maten Solo Y fue solo Es verdad Siempre les intentaba hacer que no peleen Ni que ir siempre solo Para que Está bien que era soberbio Pero en realidad era para que nadie pelee Si Seiya los quiere Por algo Si fuera tan egocéntrico Eso es como Listo Los deja morir Y listo Ya está al máximo Sus habilidades Pero ya está al nivel 100 Ya está al máximo O sea O sea Desde la villa Ya está al nivel máximo Wow Y no solo eso Sino que no se hacía más fuerte Sino que obtuvo habilidades Para compensar Wow Y tuvo que hacer estrategias Y hechizos Y nuevas habilidades La verdad que Seiya la remo bastante Seiya la remo muchísimo Y la歡迎 Gracias a ver Y no solo Y no solo le cuesta sacrificarse con el valquiria gate, bajar la gate, para matar al rey demonio? Osea, le enseñó todo y la dominó toda. Yo quiero saber qué tiene que ver esta consella, por qué siempre está tan triste y por qué es tan cercana a él. Lo estuvo observando, estaba enamorado de él cuando estaba en la tierra y lo observaba o algo así. O era su madre y reencarnó una diosa o era un antiguo héroe. No sé. Era un antiguo dios que se volvió humano o al revés. Bueno, al revés no porque sigue siendo humana, ¿no? ¿Rista? ¿Tiana? ¿Rista? ¿Aria también? ¿Aria con el pelo largo? Y porque hay una resta ahí. Así que sí era un antiguo héroe. Es muy diferente la armadura, obviamente. Y porque hay una rista. Era súper diferente a lo que es ahora. Muy diferente. Ahora no entiendo porque hay una rista ahí. ¿Y quién es el rubio? ¿A quién representa? ¿Y quién era ese mundo? ¿A dificultad ese también? El mago de la dunia escolta. Y la sanadora del grupo. ¿Es igual que...? ¿Es igual que...? ¿Que ella? ¿Que Rista? ¿Es igual? ¿El mismo tono de voz? ¿El mismo peinado feo o parecido? ¿Es igual que...? 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 Y si, porque estás a punto de morir Tienes Dos de HP, tenía un agujero en todo el corazón Por eso es ahora tan precavido Porque solamente en ese mundo Ripió, murió Como en los grandes Y por eso ahora están Precabido en su vida Para no perder a todos Y no morir Y no ser tan descuidado e inocente Estos idiotas acaban de perder Tu amigo una pierna y están todos heridos Solamente sin maná Es igual a Rosalia, ¿verdad? La princesa esa está re triste O sea, re como Es rista, está igual, re superada por la situación Re desesperada ¿Y qué pasó? Murieron todos un día Mirá la capita que tenía La capita que tenía en ese momento Estaba muy buena Yo quiero saber la dificultad de ese mundo Si era un mundo fácil Mediano Difícil O rango S Sobre sus habilidades Y todo eso No, yo iría Y ahora es super paciente O sea, preparándose No entiendo Si, el último día Porque se mueren todos Se van a morir todos Están en el presente Y ellos no están en el futuro ¿Qué? Es que están todos muertos O tal vez si le ganó Y por eso volvió a su mundo Pero Perdió a todos Menos a la diosa ¿No? ¿Y quién murió? Colt, el primero Esa resta falsa Bueno, no es falsa Pero So antigua ¿Y ese es el rey demonio De ese mundo? ¿Un ¿Cucaracha gigante? No, estoy seguro Que no sería tan fácil Debe ser un secuazo O el Que guarda la entrada Estoy seguro No puede haber sido tan fácil Están todos vivos aún Ay, la puta madre Adiós Colt Ya me parecía Que sería muy fácil Eso está muy roto Eso está muy roto Que tenga dos vidas En los juegos no pasa eso En el juego tiene Veinte mil barritas Y después Y solo es una vida Se comió a Rista Aria, digo Bueno Bueno, es su cuerpo De ese mundo Pero aún tienen El alma Es la alma más virtual Aún tienen la verdadera Que está en el árbol Esa seguramente Y por eso aún sigue viva En el futuro Seguramente ahí su nivel Debe ser setenta O sesenta Sin entrenar Solo matando monstruos ¿Verdad? No Repete Ni 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 Gracias. 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 ¿Pero él conserva sus recuerdos? ¿Chall vio que sus estadísticas del mundo anterior? Estaba por llorar con lo del bebé, pero ya con lo que empezaron a hablar de ella me cortó el llanto. Estaba por llorar, estaba por llorar, solo por pensar que murió el bebé y ella al mismo tiempo me mató, me mató, me partió el alma. Tiene que ir, ¿eso significa que ella ama a Rista porque sabe que es la reencarnación de su anterior pareja? Tanto, no sé, por algún motivo quiero creer que Mash y Arya, bueno ella, la nanita que no me acuerdo el nombre, fusionados serían Colt, para que estén todos como sus reencarnaciones, porque también está Arya, ¿no? nooo, esta vez con certeza. Que bonito, ay, quiero llorar pero no tengo lágrimas. Ay, me rompió este capitulo, me rompió, empezó muy tranquilo, muy gracioso, después fue como, eh, seguía donde estás, después fue como, ok, ¿qué está pasando? O sea, ella, tiene una historia, más, pasada. Y después me rompió el corazón, ay, me rompió el corazón. Si esta cosita me hace llorar, no quiero imaginar, no quiero imaginar animes románticos o trágicos. Ay, no sé qué decir, estoy, 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 estoy shockeado. Nada, si les gustó, denle like, comenten, suscribanse, fíjense en mi canal, una reacción de esta temporada, y nos vemos en el siguiente episodio. Matane. 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 ¡Gracias!